Una reina para César 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 ¿Los oyes? ¿Por qué, Cleopatra? Porque ha pagado. Si hubieses pagado tú, gritarían Ptolomeo. ¿No creerá en serio que va a ser el reino? El testamento de tu padre habla claro. El reino pertenece a los dos. Mi padre era un viejo decrépito. Y esa víbora lo hechizó. Pero si cree que se saldrá con la suya, se equivoca. Le hará entender que el rey soy yo y que las órdenes las soy yo. Cuidado. El testamento ha sido aceptado por Pompeyo. ¿No pensarás ponerte en contra de los romanos? Apresúrate, inútil. Tengo que llegar el primero. Tú estarás de mi parte, ¿verdad? El rey. Cálmate. Ahí está loco. Apártate. Este lugar es mío. No pienso moverme, ve, Ptolomeo. Este lugar no te corresponde. ¿Por qué lo dices esta vez? Yo he llegado primero. ¿Qué quieres decir? El rey soy yo, el trono es mío. En el testamento no está escrito. Siéntate, estás haciendo el ridículo. La inmensa desgracia que ha sufrido Egipto por la muerte de su rey, el divino, sabio y óptimo Ptolomeo undécimo, raptado antes de tiempo por la noche oscura y fría, tras la muerte de su reina, se ha abatido sobre nuestro glorioso pueblo, dejándonos huérfanos a su paternala. Y ahora le has pagado al pueblo para que agritase tu nombre. Sabes que la muerte de nuestro rey no ha sido en vano, porque Ptolomeo y Cleopatra, a los cuales en su infinita previsión ha querido elevar conjuntamente al trono de los faraones, continuarán glorificando... No comprendes que te estás jugando, la carta. ...y su trono con gran virtud y serenidad. Y por ello... No será mi cabeza. ...se celebrarán los pastos que honrarán... ¿Crees que los romanos están a tus órdenes? ¿Quieres apostar algo? ...quedando su nombre grabado para la posteridad. ¿Qué importa eso en la dictadura? El rey quiso confiar el trono y las tierras de los faraones a sus hijos Ptolomeo y Cleopatra... Ya se han puesto de acuerdo. ...para que tomen las huiendas a su pueblo de paz y prosperidad, iluminados por el glorioso estendor de Ra, rey del sol. ¡Dete, se ha quitado el manto! ¡Salve, reina! ¡Qué alegría! ¡Aponodoro! Pero cuando has llegado, nadie me ha avisado. He acudido a ti tan pronto supe la noticia de la muerte de tu madre. Te echaba de menos, amigo mío. Alejandría me parece tan vacía cuando no estás tú. Roma te ha alejado de mí. ¿Pero qué haces entre esos bárbaros? Soy poeta. O sea, nada. ¿Qué noticias me traes? Pues que los dueños del mundo se pelean y las damas de la corte leen mis epigrafas. Soy un hombre de moda. ¿Crees que estallará la guerra? Es inútil adelantar acontecimientos. La guerra es como el amor. Nos toma siempre desprevenidos. ¿Quién vencerá? No hay duda. O bien César, o bien Pompeyo. ¿Y Egipto? No me digas que ahora te has vuelto patriota. Eso no es elegante. Se trata de mis intereses. Lo supongo. El buen patriotismo consiste en saber adivinar a tiempo el nombre del vencedor. ¿Tú ya has elegido? Me he adelantado a los demás, inventando un sistema. Los romanos están encantados con mi nuevo juego. Es una moneda cualquiera. Mira ahí, te lo ruego. ¿Ves? En un lado está la efigie de Pompeyo. Y en el otro, la procesa. Se lanza al aire así. Y después se mira. Si ha salido Pompeyo, te haces pompeyana o viceversa. A ver. No, amiga mía. En política jamás debe uno comprometerse. Menuda tontería. Mucho menos de lo que tú crees. Se reduce a un 50% la posibilidad de equivocarse. Y eso en política ya es un gran éxito. ¿Al 50%? Eso a mí no me basta. ¿Tienes problemas políticos? Si tú fosis estado a la ceremonia de hoy... Cero. ¿Y bien? No, cattiva recitación. Mucho slancio, ma poca inteligencia. Me debo defender. Me sorprende, Escleo Padre. Había puesto en ti todas mis esperanzas y ahora te encuentro en una lucha sin gloria. Es mejor estar sin gloria que sin cabeza. No le tendrás miedo a Ptolomeo. Es imposible que reinemos juntos. ¿Por qué no? Ptolomeo es una simple marioneta. Basta con tirar de los hilos. Es verdad. Pero necesito ayuda, ¿lo entiendes? ¿Tú estarías dispuesto a dármela? ¿Yo? No, gracias. ¿Lo ves? ¿Qué opinas de Teodoto? Es un avir intrigante. Muy astuto. Tal vez sería mejor luces el timbre. No es una figura de primera línea. Lo sé, pero dispone de soldados, aunque sospecho que es amigo de Teodoto y de mi hermana. ¿Por qué no hablas con él? Si quieres, puedo encargarlo. Buena idea. Dame esa moneda. ¿Qué vas a hacer? César será Teodoto. Y Pompeyo, Lucio. ¿Lo ves? En política es siempre muy difícil elegir. Cleopatra, ¿eres tú? ¿Acaso me has tomado por un fantasma? Asegúrate, soy yo. ¿Crees que he venido aquí para bromear? ¿Qué quieres? ¿Por qué me has mandado llamar? ¿Por qué tanta prisa? ¿No te parece una noche magnífica? Bueno, a mí me parece una noche como las demás. ¿Por qué vienes tan a menudo a Palacio? ¿Tan amigo eres de Teodoto? Ahora que soy la reina, podrías tener más confianza conmigo. Contigo o jugando con tu trono, Cleopatra. La política no es un juego para niños. Vaya trono. Un trono sin soldados es como una silla sin una bata. Y tú tienes soldados. Dime, Lucio, ¿de qué tanto estás? Yo soy un soldado que obedece órdenes. Es una bella frase que esconde la ausencia de ideas. ¿Qué quieres decir? No importa. Son solo comentarios de jovencitos. Olvídalo, Romano. No eres tú el hombre que buscaba. No, no. Más atrás. ¿Qué te parece? ¿Por qué no te sientas ahí? Quiero ver el efecto que hace. Prefiero no hacerlo. Sé dónde está mi sitio. Así, Cleopatra, no bromeará jamás con el trono. ¿No te parece una buena idea? La mejor idea que has podido tener. Ahora ya está todo arreglado. ¡Esperad! Tener ese trono siempre a mano. Pronto servirá para mí solo. He acudido a tu llamada, pero tal vez haya acudido demasiado pronto. ¿Por qué, Teodoto? No me estorba tu presencia. Discúlpame un momento. Sí, maestra. Ramis. ¿Has hablado con Lucio, Cecilio? ¿Ahora me espías? Es mejor estar informado. ¿Por qué motivo le has hablado? Entonces no estás muy informado. Ese Lucio es un buen hombre. ¿No te parece suficiente razón? Es un simple soldado. Pero yo soy joven, débil e indefensa. Y necesito ayuda. Un marido. ¿Un marido? Sí, es natural. Y el hombre que se convienta en mi esposo será el rey de Egipto. ¿Y Ptolomeo? Ptolomeo es quien me preocupa. Tengo miedo de ese torpe rey. Necesito tener muy cerca a alguien fiel y valedoso que lo arriesgue todo, incluso su propia vida, para conquistar el amor de Cleopatra. ¿Conoces a alguien que hace tanto? No sé. No importa, yo lo encontraré. Puede ser que ese hombre no esté muy lejos de ti. No basta una vaga promesa. ¿Qué podemos hacer con los romanos en casa? ¿Tan pronto te rindes? Deberé hacerlo yo sola. Hay que esperar una buena ocasión. ¿Esperar? Es una palabra que desconozco. ¿Esperar con el riesgo de hacerlo toda la vida? Encontraré a alguien que no sea tan prudente. La impaciencia es la semilla del error. Si tan solo pudiéramos distraer su atención, creo tener una buena idea. Oigamos, ¿cuál es? Tú puedes confiar en mí, pero yo... ¿Qué? ¿No te basta con mi palabra? Claro que sí, pero prefiero algo más... seguro. Por ahora tendrás que conformarte con mi palabra. ¿Por ahora? ¿De acuerdo? Ah, sí, Cleopatra. La situación en Roma está cada vez más complicada. ¿Cómo van a poder estar sin mí? Ahora te das cuando yo te necesito tanto. Y si quieres un consejo, ven conmigo. En Roma están los amos, aquí los servidores. Allí se decide la suerte del mundo y así os peleáis como perros alrededor de un hueso. Egipto nunca tendrá dueño. Comparado con Roma, el hipódromo es como un escabel y Egipto es como la despensa de la cocina de los amos. Vayamos a Roma, Cleopatra. No soporto a los róbanos. ¿Y dónde esperas encontrar al hombre que te servirá para conquistar el mundo aquí? Puede ser. Entonces, adiós. Voy a buscar un lugar en primera fila para asistir a la partida definitiva. Vuelve pronto, Apolodoro. ¿Qué está ocurriendo? Dicen que los romanos se van. ¿Se van? Estúpida, ¿por qué no me has dicho nada? Embarca. ¿Regresan a Roma? No hay ninguna nave en el puerto. Se dice que descenderán por el Nilo hasta Memphis. Empezaremos a divertirnos. Verás que soy eso. ¿Para ti? Para mi querido hermano. Sí. Para otro. Sí. Calla. Ibé a llamar a Teodoro. Pero ten mucho cuidado para que mi hermano no te vea. Bloquead las puertas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué has perdido la puesta? Era una broma, Cleopatra. Debemos ser serios. Pero ¿estás loca? Esto es una conspiración. Arrastradla. Os lo ordeno. Soy vuestro rey. Teodoro. Amigo mío, aquí se está cometiendo una equivocación. Un terrible error. Déjame marchar. Lo siento. Yo soy el primer ministro y obedezco. No entiendo de cuestiones dinásticas. No puedo hacer nada. ¿Entonces estás de acuerdo con ella? Me has traicionado. Estoy tan sorprendido como tú, pero no puedo hacer nada. Lucio me ayudará. ¿Dónde está Lucio? ¡Lucio! Lucio se ha marchado. Te crees muy lista, ¿verdad? Pero Lucio volverá y entonces pagarás esta fecha. Persona es sagrada. ¡Os haré quemar vivos a todos! Teodoro. Teodoro. ¿Dónde está Ptolomeo? No le han hecho ningún daño. Lo he encerrado en sus habitaciones y he envigilado. Te he obedecido a pesar de que creo que es un error. No quiero derramar sangre. Un rey siempre es un rey mientras no esté muerto. Tenemos tiempo de pensarlo. Mañana anunciaremos a todos nuestro matrimonio y mi coronación. Por supuesto. Tienes mi promesa. Solamente tu promesa. ¿Y no te basta? También quiero tu amor. Mi amor. Tienes que merecerlo. ¿Qué quieres de mí? Dímelo y lo haré. ¿Qué quieres? Todavía soy una niña, Teodoro. No sé nada del amor. ¿Me lo podrías enseñar tú? El amor, Cleopatra. Es un dios malicioso que detesta a quien tiene miedo. Yo no tengo miedo. No teme más. ¡Socorro! ¡Cállate! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cállate! ¡No grites más! ¡Socorro! ¡Rápido, ayúdame, deprisa! ¡Deprisa! ¡Moveos! ¡Prendedlo! ¡Ha tentado contra el honor de su reina! ¡Ha entrado aquí con engaños y por lo tanto es culpable de sacrilegio! ¡Llevadlo al calabozo! ¡Lleváoslo enseguida! ¡Que la suapresenta no ofenda più! ¡Y en mio pudor! ¡Mi reina! ¡Dale el agua! Un oficial de la guardia desea verte. ¡Habla! Mi reina, cuando lo llevábamos al calabozo le ha quitado la espada a un soldado y se la ha clavado antes de que pudiésemos intervenir. ¿Ha muerto? Aún no, mi reina, pero le quedan pocas horas de vida. Todos creen que no verá el agua. Teodoto invoca tu nombre. Dice que quiere ganarse tu perdón y que te revelará un secreto que te será de mucha utilidad. ¿Un secreto? ¿Con qué propósito? No quiere revelarlo, pero me ha hablado de los romanos y de Lucio. ¿De Lucio? Mi manto. ¿Cómo te llamas, soldado? Aquiles, jefe de la guardia. Aquiles, te estoy muy agradecida. Acompáñame al calabozo. Sí, mi reina. ¿Es aquí? Sí, mi reina. ¡Estás loco! ¡Socorro! ¡Socorro, guardias! ¡Arrestadlo! Ahora, completo. Es peligroso creerse demasiado astuto. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer de mí? Yo. Es tu hermano quien decide. Entonces, la muerte. En verdad, sería una lástima que nadie sepa quién es el preso de esta celda y que nadie le hable. ¿Me respondes con tu vida? ¿Mm? ¿Qué quieres a estas horas? ¿No me querrás matar? ¿Qué quieres a estas horas? Escúchame. Firmaré la anuncia al trono. ¡Reflexiona! ¡Te podría costar caro! ¿Qué dirá Lucio Cetinio? ¿Pero qué sucede? Estoy a tus órdenes, Ptolomeo, igual que estuve a las órdenes de tu padre. ¿Significa que soy libre? ¿Que voy a vivir? ¿Que todavía soy rey? Es que quieres reírte de mí. ¿Es posible que no hayas comprendido? Sí. Sí, he comprendido. Pero ahora explícate. Has hecho un juego muy hábil, digno de un gran político. Has obligado a Cleopatra a dar el primer paso en falso. No la has engañado. Ahora los romanos no podrán protestar cuando te sientes solo en el trono. Ha sido una gran idea, pero deberías haberme lo advertido. Y tú, mi rey, has pensado que yo pudiera traicionarte. Has dudado de mi fidelidad. ¿Y dónde está Cleopatra? Está en prisión para siempre. Jamás nos causará dificultades. No, no, no. Prefiero eliminarla enseguida. Mientras esté con vida, no me sentiré tranquilo. Ten mucha paciencia. Hay que proceder legalmente. He mandado un heraldo para que haga regresar a Lucio. Habrá un proceso. Pero estamos seguros. Aquiles. ¿No me respondes? ¿Tienes remordimientos? Espero que te avergüences de tu traición. Cuando pienso en tu vil engaño, en la escena que me ha representado... Dime, ¿cuánto te ha pagado Teodoto? ¿Qué es lo que te ha prometido ese hombre? No. No pareces capaz de traicionar a tu reina por un puñado de oro. ¿Tienes el rostro de un hombre honesto? Estoy segura de que te han engañado. ¿Quién sabe lo que te habrán contado de mi persona? No tengo nada contra ti. Sin embargo, tengo ese derecho. Pero no te guardo, Renko. No temas, te puedes acercar. Aunque intercambiemos unas palabras, no traicionarás al gran Teodoto. Me aburro mucho aquí sola. El tiempo aquí no pasa nunca. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo dieciocho. Dicen que es la edad las bellas. ¿Y tú? Tú debes de tener unos veinticinco. ¿Pero por qué no te quitas el yelmo? Con eso en la cabeza parecéis todos iguales. Yo no os distingo. Ah, entonces me oyes. No estás sordo. ¿Por qué no te acercas? ¿Tienes miedo de mí? Pero si no tengo armas. Mira. Mira bien. Me puedes registrar si quieres. Acércate más. Ten valor. Quizá en palacio he pasado por tu lado y no te he advertido. Lástima. Quizá eras el hombre que yo buscaba. Pero ahora es demasiado tarde. Dentro de poco he de morir. ¿No es lamentable morir a los dieciocho años? ¿No es lamentable destruir un cuerpo como el mío? ¿Por qué has tenido que seguir a Teodoto? Dejar a que te pudras en la oscuridad. Un hombre como tú vale por diez como él. Ah, si tuvieras un poco de imaginación... ...podrías conquistar el mundo. ¿Cuál es la decisión? Decidme. ¡Muerte! 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 Puesto que esta es la decisión de mi gobierno... ...estoy obligado, con sumo dolor... ...a condenar a muerte a mi amada hermana Cleopatra. Haz las cosas a lo grande, te lo suplico. Haz salir a los heraldos y que reúnan el pueblo. Debemos divertir. ¡Muerte! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Qué horror! ¡Sí! ¡Tengo miedo! ¡Qué preocupante! ¡Despierta! ¡Qué horror! ¿Qué? Tengo miedo, he tenido un sueño terrible. A veces los sueños son más terribles que la realidad. Así que un sueño, ¿eh? Entonces... ¡Escucha! No estaba sola en ese sueño, estabas tú. Los dioses nos mandan sueños para advertirnos. Los dioses nos hablan y no podemos despreciar sus advertencias. ¡No, escucha! Estábamos en un trono incrustado de esmeraldas. El pueblo nos adoraba. Las estrellas y la luna se inclinaban ante nosotros. El dios Raan nos sonreía. Y de repente, sentí una mirada viscosa sobre mí. Era él, el dios Anubis, el del rostro de Chacal. Me miraba fijamente y tenía la boca contraída en una mueca horrible. Me cogía de la mano, me arrastraba, me llamaba al reino de las sombras. Yo te llamaba, ¡Aquíles! Pero no salía ningún sonido de mi boca. Y él me arrastraba cada vez más al fondo del mundo subterráneo. Y después, en mi sueño, yo te veía con la espada empuñada. Pretendías hundirme en el cuerpo del dios Anubis. Pero tu espada parecía de cera. Y el dios ululaba. Yo te llamaba. Y sentía sobre mi cuerpo aquellas manos heladas. ¡Sálvame! ¿Está todo bien? Sí. Abre la puerta. Cleopatra. El rey, mi hermano, se ha condenado a muerte. ¡No! Morirás mañana a la tarde. Así pagarás la deuda que tienes con tu hermano. Pero te queda por pagar lo que me debes. Mi buen Aquiles lleva a esta mujer a mi habitación atada, amordazada y cubierta de modo que nadie la reconozca. No. Eso no. No me importa morir, pero eso jamás. Hasta pronto. Cleopatra. Aquiles. Aquiles. Mátame, te lo ruego. ¡Quiero la muerte al deshonor! ¡Déjame, suéltame, Bellaco! ¡Déjame! 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 Cogelo, y ahora vete largo. Cogelo, y ahora vete. Te odio, te odio, te odio. Dime, ¿por qué has tardado tanto? Porque era el único medio que había de sacarte fuera de la prisión. ¿Me perdonas? Contigo, amelado, reconquistaré Egipto, estoy segura. Vamos, majestad. Tengo dos veloces caballos que nos esperan. Huiremos a Siria. ¿Y? Está muerto. No descubrirán su cadáver hasta mañana. Si los dioses y la fortuna nos acompañan, estaremos a salvo muy pronto. Para nuestro viaje. A tus expensas. ¿Qué te ha sucedido, amo mío? Ayúdame, enseguida. Por orden del sumo rey faraón Ptolomeo XII, serán enviados heraldos a través del desierto hasta los más lejanos oasis y aldeas para comunicar que se va a pagar a precio de oro la cabeza del traidor Aquino, y que serán entregados mil talentos de oro a quien traiga a Alejandría, a la princesa Cleopatra, viva o muerta. Ordenamos, además, a las TIRM regales que bloqueen los puertos y costas y a los jefes de fronteras que registren cuidadosamente cada caravana que deje el Valle del Nilo para ir a Oriente o a Occidente. Habiéndonos llegado con gran dolor la fatal noticia de que nuestra hermana, la princesa Cleopatra, ha muerto ordenamos tres días de luto en todo el país que los templos sean cerrados y suspendidos los trabajos y que su nombre vaya inscrito en la tumba de los fallidos cerca de la de su padre Ptolomeo Filopatore Filadelfo Neos. Noble y bella era Cleopatra como un lirio de entre las simples flores del campo César ha pasado el Rubicón Habrá guerra Ella destacaba de entre las demás nobles jóvenes de la corte real Sus ojos eran como temblorosos ojos del Rubicón Y su sonrisa era clara y cristalina Como la música de la luz Habrá guerra César ha cruzado el Rubicón ¿Qué sucede? ¿Puedo saber lo que pasa? Noticias terribles, Ptolomeo Pata Lúcio Así que es verdad lo que se murmura César ha pasado el Rubicón y ha ocupado Italia Pompeyo se ha refugiado en Siria para concentrar sus posiciones y reorganizar su ejército ¿Y tú? ¿Y tus legiones? Tengo orden de reunir a mis tropas y acantonarme en el puerto de Pelúcio Cuando la flota esté lista embarcaré para alcanzar a Pompeyo No es posible No puedes irte ahora Yo debo obedecer a Pompeyo Pero yo no quiero No puedes dejarme sin defensa ¿Qué peligro te amenaza, joven rey? Cleopatra Esa mujer es un demonio Siento su odio sobre nosotros Cleopatra ha muerto Eso dices tú Debo alcanzar a Pompeyo en Siria Esta es una guerra que incendiará el mundo ¿Qué le interesarán a Pompeyo tus vanas reinas familiares? ¿Y las llamas vanas? Sumo rey Y los tres días de luto Estamos ya pronto No hay nada que hacer Se acabó Cleopatra, tenemos que marchar Es que no puedo más Tengo sed No podemos quedarnos aquí Vamos, ten valor El agua no debe de estar muy lejos No, déjame Ya no puedo dar ni un paso más Se acabó No, sigamos Yo te ayudaré Ten valor Valor reina mía Mira Mira Ay, ¿por qué? No, no, no Ay, ¿por qué? Mira ¡Eh! ¡Agua! ¡Dinero! ¡Dale el agua! ¿Puedo comprar dos caballos? De acuerdo. Leopatra, agua. Ha sido una fortuna encontrar a esa gente. Son mercaderes. Despacio, despacio, puede hacerte daño. No, no quiero un poco más. No, ahora no. Sabes, me han vendido dos caballos. Podemos proseguir nuestro viaje unidos a ellos. Mira, la reconoces. Sí, es Cleopatra. Vale mil talentos de oro. Que es una estupenda fortuna para nosotros. ¡Vamos, venid! Soledad, te ayudaré. Soledad, déjame. ¡Aquiles! 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 ¡No! ¡No, déjame! ¡Aquiles! ¡Off! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Padre. ¿Cuántas naves tenemos? 500, comandante, todas bien armadas y con los mejores marineros, listas para combatir. ¿Y los soldados? 10 legiones con los mejores veteranos de las fuerzas de Asia e Hispania. Sí, sí, muy bien. ¿Y qué noticias hay del César? Ha ocupado Brindisi. ¿Entonces debemos luchar contra César? No, no, hijo mío. Tú eres joven e impetuoso, no. Lo mejor será contenerse, agotar al adversario, esperar a que sus fuerzas estén desmoralizadas. Pero, padre, el tiempo trabaja contra nosotros. Sois todos jóvenes y ansiosos por pelear, sí, lo comprendo, pero las guerras se vencen con la paciencia. Demos órdenes a la flota de Zarpar para Brindisi. Debemos impedir que César desembarque en Epiro. No le demos tregua. Qué desembarque, si puede, por Baco. No nos va a causar miedo. ¿Qué hora es? Ha sonado la segunda hora de la primera vigilia. Bien, ahora conviene reflexionar. He convocado al consejo para mañana a la misma hora. ¡Scauro! ¿Por qué estás así? Y yo qué sé. Te confieso que desde hace tiempo no lo comprendo. Pero, ¿qué guerra es esta? Esperar, reflexionar. Ya han pasado los tiempos de Aníbal. Le hemos confiado nuestra causa a Pompeyo, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el hombre que nos guió contra mi trídate? No lo reconozco. ¿Y si lo hiciéramos sin avisarlo? No, amigo. Nadie nos seguiría. Pompeyo, bueno o malo, es el símbolo de la libertad. Estoy cansada de esperar aquí, en esta miserable casa. Hace un mes que estamos en Siria y ¿qué es lo que hemos decidido? Aún así la suerte nos ha favorecido. Cuando pienso que Pompeyo está a dos pasos, que con levantarse a los dedos me volvería el trono y que ni siquiera hemos podido acercarnos a él, me siento en lo que hacer. Pero está empeñado en una guerra. Debemos esperar, Cleopatra. ¿Esperar? Ptolomeo tiene mi reino y solo me dices que espere. Si quieres que coja mi espada y vaya a enfrentarme a Ptolomeo yo solo, estoy dispuesto. No, aquí es. Eso sería un suicidio. No tienes confianza en mí. Lo siento. Sin eso prefiero morir. Si tengo confianza, tonto. Y no es solo confianza. Lo que me une a ti. Yo te amo, Cleopatra. Y no me importa que seas una reina o una pobre exiliada. Ya lo sé. Pero eso no nos ayuda. ¿Has oído? ¿Hay alguien fuera? ¿Quién eres? Un amigo. ¡Apolo Doro! ¡Tú! ¡Qué contenta estoy! ¡Qué alegría me da tenerte aquí conmigo en este momento! Pero dime, ¿cómo has sabido dónde estaba? Las noticias vuelan y yo siempre estoy muy bien informado. Ven, tengo tanto que explicarte. ¿Es ese el hombre que buscabas? Me ha salvado la vida. ¿Y te has enamorado? Apolo Doro, no seas curioso. Hablemos de cosas más serias. Debo rehacerme. ¿Tienes alguna buena idea? No te fíes de las buenas ideas porque ya tuviste muchísimas. Y fíjate dónde te han llevado. Entonces, según tú, ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿Rendirme a renunciar al trono? Ven conmigo a Roma. Allí las cosas se hacen a lo grande y al gusto de tu temperamento. ¿A Roma? Yo no puedo ni siquiera pensarlo. Pero dime, Apolo Doro, tú que eres amigo de todos, ¿puedes ayudarme a encontrar a Pompeyo? ¿A Pompeyo? Él no vencerá. Vencerá César. Pompeyo hará de él lo que quiera. Yo creo en mis presentimientos. Eres una civila sin clientes. Y tú una reina sin... Basta, sí, lo sé, lo sé. Ayúdame, te lo ruego. Haz que Pompeyo me reciba. No le soy simpático. ¿Entonces no quieres ayudarme? Yo que tenía tanta esperanza puesta en ti. Muy bien. He sabido que cada día al atardecer... ...Pompeyo va a meditar entre los escollos de Apamea. ¿Los conoces? Sí, pero tendrá tantos centinelas a su alrededor... ...que no podría acercarme a él. Pero el mar... ...es libre. Fíjate, mira allí. ¿No ves nada al norte? Ciertamente, general. Hay un cuerpo en el agua. No ves nada al norte. 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 ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Una mujer o una diosa? Soy Cleopatra, reina de Hitchcock He tenido que huir Para salvarme de... De un infame Después la tempesta Cleopatra, es increíble ¿Cómo es posible? Decían que había muerto Sí, pero mira Aún lleva en el dedo el escarabajo real Por los dioses Qué extraño proficio Es un milagro de los dioses Ciertamente, mi general Solo ha podido llegar hasta aquí por intervención divina Debemos inclinarnos a los deseos de los dioses Sobre todo, si lo manifiestan de una forma tan agradable Llevad enseguida a esta mujer al campamento Que la atienda mi médico personal Y que sea tratada como grata huésped de un pueblo romano Entonces huimos Y mi primer pensamiento fue acudir a ti para pedirte ayuda Pero nuestra frágil barca no resistió a los golpes de Neptuno Yo invocaba tu nombre, Pompeyo Después, no recuerdo nada más ¿Pensaste en mí? ¿No eres el protector de mi familia? Claro ¿El amigo de mi padre? Sí ¿Y no me tomaste entre tus brazos cuando Ptolomeo te pidió que me dieras protección? Por los dioses, esta es una singular coincidencia Ven, siéntate, querida Debes de estar cansada Sí ¿Qué pudo haberme traído a ti a través de la inmensidad del mar Sino la voluntad divina? Sí, sí, así es Entonces no puedes rehusar el secundar el milagro Devuélveme el trono que me arrebataron mi hermano y un ministro infiel Sí, cuando haya vencido al César ahora no puedo darte ni un solo soldado Solo necesito a tus soldados por unos días Ordenale a Lucio que me ayude a combatir a Ptolomeo Lucio Septibio está en el Pelusio y espera las naves para embarcarse con todas sus legiones Después te devolveré a tus soldados También te daré todo el ejército egipcio Son los dioses quienes me han traído aquí Sería un pésimo augurio rechazar su voluntad ¿Acaso no crees en los dioses? Claro, claro Cuando haya acabado esta guerra te ayudaré No te preocupes por la guerra Deja un poco de gloria a tus lugartenientes ¿No estás cansado de batalla? Sí, mucho Pero aún así no puedo dejar el bando Vente al nido Tú no conoces el reflejo de la luna sobre el río Las estrellas están tan cercanas que tu mano podría arrancarlas del cielo El desierto que es como polvo de fuego Sí, claro que iré ¿Darás la orden? No No Quédate como huésped mía y del pueblo romano No Yo te prometo que cuando venga el César Te acompañaré a Egipto Y allí castigaré a tus enemigos Muy bien, permaneceré contigo Estaré a tu lado cuando entres en batalla Será un honor ver combatir al gran Pompeyo Qué bella eres ¿Es esa tu espada legendaria? Sí ¡Oh! ¡Pero cómo pesa! ¡Qué fuerte debes de ser! Tus vanitas no están hechas para el hierro Están hechas para el oro Y yo la recubriré de oro si tú quieres aceptar mi hospitalidad Me quedaré cerca de ti, gran Pompeyo Pero manda esa orden a Lucio Septimio para que Egipto reciba pronto a su reina Se la mandaré mañana Muy bien Muy bien Mañana volveré Pero ¡Scauro! Dejarás entrar a la reina Cleopatra a mi tienda cada vez que lo desee Así lo haré, mi general Podrá entrar libremente Por fin llegas He pasado horas de ansia y terror Y tú regresas de noche sin una explicación y cubierta por un manso romano Gritas así, es simple He estado con Pompeyo ¿Con Pompeyo? ¿Y cómo te ha tratado? Qué importancia tiene No te basta saber que he sido recibida con todos los honores que me merezco ¿Solo honores? Oh, qué sentenía Dime, ¿qué es lo que habéis hecho? He arreglado una alianza entre Roma y Egipto ¿Qué clase de alianza? Política y militar Muy estrecha, ¿verdad? Sí, lo suficiente Tan estrecha que Pompeyo se atrevió a desnudarte ¿A qué vienen esos modos? ¿Acaso tienes celos? Sí ¿Crees que tienes derecho? No No tengo derecho Además, ¿qué represento para ti? Menos que nada Anda, anda No digas tonterías Si te molesto, puedo irme cuando quieras No debes estar celoso de Pompeyo, es un pobre viejo Si me ayuda, lo hará por amistad, por bondad, por el recuerdo de mi padre Es verdad Te lo juro Bien, ahora llama a Polodoro A Polodoro se ha marchado ¿Cómo? ¿Se ha marchado? ¿Sin despedirse de mí? No Ha dejado dinero para ti ¿Y esta moneda? Pompeyo Y César 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 No, 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 qué tontería Pero es una aliada que goza de todas nuestras consideraciones Así que deberíamos poner a su lado una guardia que no la pierda nunca de vista En su defensa, naturalmente ¿Entendido? Claro Así se hará, mi general Gran Pompeyo César ha desembarcado en Epiro Pero una gran tempestad en aguas de brindís y ha dividido su ejército en dos Debemos atacar enseguida mientras está en dificultades Mi general, da la orden de partida ahora que la victoria es igual Padre, César está en nuestras manos Sois unos pobres ingenuos ¿Pero no os dais cuenta de que esto es un truco de César para llevarnos a una emboscada? Hay informaciones veraces ¿Y la tempestad? Eso no será también un truco ¿Vosotros no os dais cuenta de lo astuto que es César? No No conviene ponerse en marcha hasta mañana ¿Mañana? Podría ser demasiado tarde Estas son cosas que requieren un buen examen Lo reflexionaré esta noche Te lo ruego, mi general Da la orden Un retraso podría sernos fatal ¡Basta! ¿Creéis que sois mejores estrategas que el viejo Pompeyo? No olvidéis que las decisiones las tomo yo Pero padre Una ocasión similar no será fácil que vuelva ¿Pero qué va a hacer? ¿Quiere perder a toda costa la guerra? Sexto, tu padre se está buscando la ruina Lo sé, pero ¿qué podemos hacer? Yo no me rindo Volveré a hablarle esta noche y que los dioses nos asistan Tu belleza esta noche es un verdadero regalo Solo tú puedes devolverme mi reino Con esta orden Lucio Septimio y sus legiones estarán a tus órdenes Gracias He tenido que enfrentarme a todos mis lugartenientes y separarme de una legión que es la pupila de mis ojos Te estoy muy agradecida No tienes nada más que decirme Da esa orden, sumo Pompeyo Ve contra César y después de la victoria te esperaré en Alejandría Me contarás tus empresas y coronaré de Laurel tu frente victoriosa No, no, iremos juntos a Alejandría Cuando haya derrotado a César y cuando haya restituido la libertad a la República Abandonaremos Roma y pasaremos años en un largo ocio dorado Pero ahora debes pensar en la guerra, tu enemigo es peligroso Si tú estás a mi lado venceré más fácilmente Tu belleza me ha devuelto todo mi vigor juvenil Tienes obligaciones con tu patria, debes liberarla del tirano Ve a derrotarlo, te prometo que te esperaré, Pompeyo Vivirás conmigo los peligros de la guerra y la gloria Quiero que estés junto a mí en el carro triunfal De modo que toda Roma te vea a mi lado La guerra me asusta, déjame regresar a Alejandría Pero podrás ser la reina de Roma y no recordarás tu pequeño Egipto Oh, salva mi honor, gran Pompeyo, todos me han visto entrar Volveré aquí mañana con el favor de las tinieblas De acuerdo Mañana le mandaré la orden a Lucio Septimio ¿Ah, sí? Sí, sí, más fuerte debo estar en forma esta noche Sí, mi general Me mantengo bien, ¿no? ¿Qué opinas? Como un jovencito Como un jovencito, ¿eh? Escucha, masajea bien los flancos Esa maldita coraza me los empieza a rozar ¿Te preparas para la batalla, mi general? Sí, para la más gloriosa de las batallas La victoria está siempre contigo Ya no soy tan joven como antaño Si tuviera veinte años menos Te aseguro que no tendría ciertas preocupaciones Muchas veces vale más la experiencia que la juventud En un principio, sí, puede ser Pero en el momento del ataque El enemigo es inferior, caerá El enemigo es mucho más joven, ¿sabes? Y la juventud está llena de recursos Ni siquiera César es ya tan joven ¿Eh? ¿Quién? César ¿Por qué te ríes? ¿No es César tu enemigo? Sí, 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 claro Sí, es César Aquí están los músicos que ordenaste, mi general Ah, muy bien Nada de músicas guerreras, ¿comprendéis? Quiero que toquéis melodías dulces y aterciopeladas Estad escondidos, ¿no? Aquí, allí, detrás A tus órdenes, humo, pocos Déjame ver ¿Qué cosa es? ¿Sempre la solita roba? No, sumo Pompeyo Hoy los faizanes están cocinados en salsa Pero no pudiste encontrar nada mejor Son tiempos de guerra, sumo Pompeyo ¿Eh? Ah, la guerra Escauro Hay demasiada luz aquí Que nos sirvan un vino fuerte Claro ¿Un poco más de vino? No, gracias Oh, ¿por qué? Vamos, toma otra copa Oh, perdona, mi pequeña reina Oh, ¿por qué estás tan lejos de mí? Anda, ven La noche es larga Para un general tan famoso la victoria no debe ser demasiado fácil Pero tampoco muy difícil Déjame tiempo para saborear los frutos de la victoria ¿Voy que te parli de Egipto? Oh, no, 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 no Niente Egipto Mi hay ya raccontato todo su Egipto No, no te he hablado de las pirámides Ah, sí So todo Anche su las pirámides No, ¿verás más? Oh, Baco es amigo de Venus Adelante Ven, mi pequeña Cleopatra Ahora bebamos juntos por la diosa del amor ¿Le has mandado esa orden a Lucio, Santimio? No, la tengo aquí Dámela, sea amable Después Cuéntame cómo derrotaste a mi trígates Me gustan las historias de guerra Oh, también tú Qué molesta es la guerra Esto es una persecución Ya no puedo más Cuando hayas derrotado a César Ya podrás reposar Y después Nos haremos transportar en una barca real por el Nilo Los esclavos remarán lentamente Remontando la corriente Y verás Mencis La ciudad de las cien puertas Y verás el puerto de los dioses ¿Y tú estarás allí conmigo? Sí Como una esclava fiel Y una mujer amorosa El amor Es un agradable argumento Bien, hablemos de amor Pompeyo Tengo que decirte una cosa ¿Otra? Es algo muy importante Pero prométeme que no montarás en cólera Te lo prometo Oigámosla Pompeyo He reflexionado Lo he intentado todo Pero no puedo No me interesa ser o no la reina de Roma Lo inventé todo para obtener tu ayuda Y sabes Debo confesártelo No es verdad que yo no fragase Y que el mar me llevara hasta ti No lo hicieron los dioses Me he aprovechado de tu voluntad Quizás sea una estúpida Pero ahora quiero marcharme a regresar a casa Ahora que te lo he dicho Me siento mejor Perdóname, Pompeyo No debes guardarme rencor ¿Qué importancia tengo para ti? Hay muchas mujeres en el mundo Dime, ¿no podríamos ser amigos? Pompeyo Pompeyo ¿Qué importancia tengo para ti? ¡Gracias! ...de la vigésimo tercera legión macedónica de Pompeyo, general en jefe. Salve. Majestad, estoy a tus órdenes. Entonces, en marcha. ¿Hacia Alejandría? Naturalmente. Tendremos que combatir. He sabido que Teodoto ha alistado a un ejército después de mi partida. Con un comandante como tú, la victoria es segura. Ten cuidado, Cleopatra. Ese hombre es pérfido. En este momento nos es útil. Y ahora, pensemos en Alejandría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Deteneo! ¡Este es el don de la gran Juntė, teofasta! ¡Deteneos! ¡Deteneos Parceigo! ¡Viva la reina Cleopatra! ¡Haz la lucha! ¡Viva la reina Cleopatra! ¡Soldado! ¡Esclavo! ¡Teodoto! ¡Viva la reina Cleopatra! 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 ¡Esclavo! ¡Esclavo! ¡Socorro! ¡Socorro! Teodoto ¡Tienes que salvarme, maldito seas! ¡Ayúdame! ¡Tienes que salvarme! Teodoto ¡Que nadie abandone el palacio! ¡Escinad todas las puertas! Está muerto Mucho mejor parar ¿Dónde está Tolomeo? Ha huido hacia allá Aquí está Ven ¿Qué hacemos con él? Déjalo Perdóname, hermana Yo no tengo la culpa Es de Teodoto Yo no sabía nada Yo no quería Me habían dicho que habías muerto Y he llorado También he recitado tu elogio Yo siempre te he querido bien, Cleopatra Mi reino es tuyo A mí nunca me ha gustado ser rey Llevadlo a esa vida Y que lo encierren en la fortaleza Pero que sea tratado como un rey Que todos sepan que somos hermanos afectuosos Y cordiales Soldados ¿Qué te hablas? Sí ¿Qué te hablas? En Siria eras una chiquilla sola y desamparada, en cambio ahora eres la reina. Soy la reina para todos, menos para ti. Entonces, ¿tú me amas? Todavía no lo sabes. ¡Mi señora! Perdóname, reina, Lucio Septimio debe hablarte urgentemente. Dile que se vaya. No, no, creo que lo mejor será escucharlo. ¿A estas horas? ¿No tienes que asistir mañana al consejo? Hazme venir aquí. Es el Lucio. No me fío, es preciso que comprenda que él no es el dueño. Un poco de diplomacia. A ver, reina, Pompeyo ha sido derrotado, ahora César es el dueño del mundo. ¿Estás seguro? Este hombre estaba con Pompeyo en Farsala, ahora Pompeyo ha huido y viene hacia aquí. ¿Viene Alejandría? Pero, ¿cómo es posible? Sí, majestad. Pompeyo, seguido por César, navega en mar abierto. Te pide ayuda y hospitalidad. Él, el gran Pompeyo derrotado y en fuga. Pero si César viene con sus soldados y su flota, tendremos la guerra en casa. Así es, Cleopatra. De todos los lugares de este mundo, Pompeyo viene precisamente a Alejandría a pedir ayuda. Calmate, majestad. ¿Calmarme? Con el temporal que se avecina, Pompeyo se retira y César está cerca. Soledad, vuelve con Pompeyo y dile que encontrará a Silo en mi reino. Estamos todos con Pompeyo, ¿no es así? ¿Y tú? ¿Estás todavía a las órdenes de Pompeyo? Solo soy un soldado. Oh, es verdad. Conozco esa respuesta. ¿Entonces qué harás? ¿La guerra al César? ¿Arriesgarías tu vida como yo? ¿Arriesgo el trono? Hay que elegir entre el honor y la deshonra. Yo no soy pompeiano, soy romano. Entonces, César. ¿Y qué haremos con Pompeyo? Digamos que es una buena pieza de cambio. Con Pompeyo en nuestras manos será mucho más fácil pactar con César. Es innoble. ¿No hay otra solución? No. Comprendo. Bien, Lucio. Ve a recibir a Pompeyo. Recuerda que tiene que confiar en ti. Tráelo enseguida y... ...que sea tratado con el rango que se merece. ¿Qué? 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 Cleopatra. Cállame, avergüenzo de mí. Ese pobre viejo... ...viene a mí esperando encontrar a un amigo. ¡Qué horror! Cleopatra. ¿Y qué otra cosa podría hacer? César nos habría destruido. A mí y a mi pueblo. ¿Qué horror? Quien pierde... ...se queda sin amigos. Salve, Lucio. Salve. Salve. ¡A mi pueblo! ¡Pompeyo ha muerto! ¡Viva César! ¡Viva César! ¡Viva César! Loquead el puerto, que no salga ninguna nave. Busca a Apolodoro y dile que venga. Estoy aquí, César. Ah, bravo. Apolodoro, tus amigos los egipcios no nos preparan una buena acogida. Sabía que estaban locos, pero creía que no eran peligrosos. Eso no me importa. Es más, Egipto no me interesa. Yo quiero a Pompeyo. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo he decidido. Mientras no lo tenga entre mis manos, continuará esta guerra. Roma ha llegado a ser demasiado pequeña para los dos. César, un gentío amenazador ha ocupado los muros de Alejandría. Están lanzando flechas contra nuestra vanguardia. Da orden de retirada a este lado del Nilo en espera de refuerzos. Pero, ¿qué es esta locura de la guerra? Las mujeres, el vino. Esa es la verdadera esencia de la vida. También Pompeyo pensaba mucho en las mujeres. Y ahora huye sin patria y en tierra extranjera. ¿Cómo es esa reina? Es muy bella. ¿Jóven? Digamos, 18 años. Bien. Entonces tendré que conquistar Alejandría. César, Lucio Septimio, el tribuno comandante de la vigésimo tercera legión macedónica solicita hablarte. Quizá no tengamos más necesidad de combatir. Hazlo entrar. Salve, César. Lucio, ¿vienes a mí como amigo o como enemigo? Yo jamás he combatido contra ti. No obstante, dicen que eres pompeyano. Miente. El anillo de Pompeyo. ¿Sabes dónde está? Pompeyo ha muerto. ¿Quién lo ha matado? Yo. Era un enemigo de la república. César. Cállate. No fuiste tú quien empezó la guerra. Era un hombre noble y valeroso. Si al menos hubiera caído con la espada en la mano en el campo de batalla. Pero no. La suerte lo ha hecho morir a manos de un traidor. César. Si quieres salvar tu vida, ordena que tus legiones se unan a las mías. Mis soldados son tuyos. Dime, ¿quién está en Alejandría? Cleopatra y el rey Ptolomeo. ¿Son de temer? El chico es cobarde e inofensivo. Es la reina la que manda. ¿Cuántos soldados? Más de treinta mil, sin contar los míos. Demasiados. El triple que nosotros. Y la tropa está cansada. Y yo no tengo tiempo. Sexto Pompeyo me está esperando en Hispania. Lucio, quizá pueda serme útil y ganarte mi perdón. ¿Saben ellos que has venido? Creí que sería mejor no decirle nada a nadie. Me lo imaginaba. Lucio, entrarás en el Palacio Real con pocos soldados y capturarás al rey y a la reina. No, solo a la reina. El muchacho no me sirve. Quiero a Cleopatra, ¿me has entendido? Como tu ordenes. Desconfíame. Lucio es pronto a vendersi al migliore offerente. Lo so. Ma adesso me es útil. Si Cesare quiere hablarme, venga aquí sin soldados. Y yo solo la regina, lo dimenticé. Si no me acompañas me veré obligado a utilizar la fuerza. Eres un traidor. Has matado a Pompeyo y ahora nos vendes a todos a César. Vete. Ven conmigo y no escandalices. ¿Dónde me dejes? Déjame. Déjame infame. Déjame. Si tocas a mi reina, te mato. Déjala si quieres seguir con vida. Quítate de mi vista, Aquiles. César quiere a Cleopatra y la tendrá. Maldito traidor. Toma tu espada y defiéndete. ¡Soldados, a mí! Esto era un ardil. ¿Y qué creías, Aquiles? Aquiles, debes calmarte. Veré a César. ¿A César? Jamás. ¡Prendedlo! ¡Obedeced! ¿Qué significa esto? No obedecemos a quien ha matado a Pompeyo. No somos soldados de César. Adelante, Lucio. Ven a recoger el precio de tu traición. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquiles! Aquí, Tres. Estamos contigo. Debemos hacer pagar a César la muerte de Pompeyo. Con mis hombres y los vuestros, César será derrotado. Aquiles, no debes ir. No tienes la menor esperanza. Los dioses no sonríen, Cleopatra. Venceremos. ¿No comprendes que cometes una locura? No lo agradezco, vencerlos. No seas ingenuo. Voy a ver a César. Te confío a la reina. No la dejes salir de palacio. Serás obedecido, Aquiles. Bien. ¡Aquiles! Te lo suplico, reflexiona. Déjame que vaya contigo. César no tiene nada contra nosotros. Podríamos pactar. ¡Aquiles! ¡Vuelve, te lo suplico! ¡Aquiles! ¡Aquiles! Puede ser que habla en serio. Escucha, tú pareces un joven y buen soldado. Podrías vivir muy bien. Escucha mi consejo. Disuelve tu ejército y tráeme a Cleopatra... ...o renunciarás a las dulzuras de la vida. Te repito las órdenes de Cleopatra. Entonces es la guerra. Sí. La guerra. Las regiones de César han cruzado el Nilo y se están acercando. Muy bien. Atacaremos inmediatamente. No, es mejor esperarlo aquí, en el bosque, para que César no adivine nuestras posiciones. ¡Aquiles! Este es el momento. ¡Adelante! 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 ¡Vamos! 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 ¡César! ¡Nuestras posiciones están cercadas! ¡Deprisa! ¡Manda la caballería al ataque! ¡Oblante! ¡La caballería romana nos ataca! ¡Es el momento! ¡Al ataque! ¡Todos al ataque! ¡Trabajo! ¡Asas cosas! ¡Actiando! ¡Gracias! 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 ¡Viva la rechina! Majestad. Adelante, habla. César ha vencido. ¿Pero y mi ejército? Totalmente desorganizado. ¿Y aquí? ¿Dónde está? Ha muerto empuñando la espada. Era como un león entre una manada de lobos feroces. Ha muerto. Aquiles. Tu orgullo te ha vencido. ¿Por qué no quisiste oírme? Huye, reina. Los soldados ya están entrando en la ciudad. Ya no hay nada que podamos hacer. Sálvate al menos tú, Majestad. Vete. Sálvate al menos tú. Vete. 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 Más heridos. ¿Dónde está la enfermería? En la tienda del CESA. Ya sabes. Muy bien, vamos. Más heridos. Más heridos. ¡Malditos seáis! ¡Fuera, fuera! 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 César es una idea que me fascina. ¡Fuera, fuera! 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 CC por Antarctica Films Argentina